Buenas, me encuentro acá en la Galería Nacional con Raque. Un placer conocerte, Raque, de verdad. Es muy lindo porque nosotros siempre tenemos como esa comunicación mucho por correo y todo, de los que desarrollan exposiciones, cosas así como vos, y nosotros que lo contamos. Entonces es una relación muy linda porque siempre son como dos partes en la misma, en la historia. Qué bueno, que trabajamos en conjunto por llevar arte a los costarricenses y normalmente a las personas que viven acá. Pero bueno, el Museo de los Niños y la Galería Nacional tiene el honor de tener los artistas latinoamericanos más importantes del mundo, otero, acá en nuestras paredes, ¿verdad? En pleno corazón de San José, como decimos popularmente, y estamos muy contentos porque aprovechamos la oportunidad para contarle a todas las personas que ya el 20 de octubre se va a esta exposición. La tenemos desde el 20 de julio, así que han sido bastantes meses donde con mucha alegría hemos recibido desde el Museo de Antioquia 60 obras del maestro Fernando Botero en su exposición Vía Cruz y la Pasión de Cristo, que la hizo entre el 2010 y el 2011, y que él amablemente la donó al Museo de Antioquia, con la finalidad de que esta se volviera itinerante. De hecho es la única exposición itinerante, y Costa Rica, San José, es la capital número 11 que recibe esta exposición. Ha estado en Roma, en Nueva York, en México, o sea, en ciudades muy importantes y como la nuestra, así que nos sentimos totalmente complacidos de podérsela brindar al público. ¿Cómo es esa gestión? ¿Cuánto se dura? ¿Cómo es, digamos, a nivel de poder traer algo tan importante y tan valioso? Bueno, eso es muy importante mencionarlo, que la logística para poder traer esto tiene una ruta bastante compleja, ¿verdad? Porque además, obviamente, tenemos el apoyo de la embajada de Colombia, ¿verdad?, del Museo de Antioquia, que es con quien se pudo gestionar, ¿verdad?, que se trajera hasta Costa Rica. Por darte un ejemplo, el día que llegaron a suelo costarricense, se hizo todo el protocolo de poner en diferentes posiciones de la galería los guacales, que así se llaman, donde vienen ubicadas estas pinturas, estos óleos y también estos dibujos, y personas desde el Museo de Antioquia vinieron a Costa Rica para capacitar, obviamente, un poco a los compañeros de la galería, pero también para ir abriendo uno por uno de sus guacales para que de verdad se viera que todo viniera en orden. Entonces, sí, fue, es un proceso bastante complejo, pero lo vale, porque evidentemente estas obras tienen un valor impresionante. Ya es invaluable. De hecho, es un tema de verdad, patrimonio de Colombia, inclusive. Entonces, recibirlo aquí en Costa Rica es todo, es todo, para nosotros es un orgullo poderle ofrecer a la población. Y digamos, cuando ustedes coordinan, digamos, de museo a museo, un año, dos años, o cómo funciona. Sí, puede ser un tema de bastante tiempo, ¿verdad? Desde meses, años, eso no se hace un día para el otro, pero sí es un proceso que se va evaluando, se va viendo la disposición, también la factibilidad de hacerlo, y es así como llega acá a nuestra Galería Nacional, que es el epicentro de cultura en nuestra capital. Me encanta. Y una cosita, con respecto a los chicos que vinieron del museo, ¿cómo vieron las instalaciones de acá para poder colgar una obra así? Eso fue muy importante porque también se tuvieron que hacer adaptaciones de la Galería Nacional para que cumpliera con los requisitos que tiene esta exposición, desde la temperatura, el color de las paredes, la apertura de alguna de las otras salas, ¿verdad? O sea, que todo eso se tuvo que hacer. Entonces fue un trabajo bastante arduo para que hoy sea una realidad que ya realmente está a muy pocos días. Sí, 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 por eso nos quisimos venir de una para que realmente, pues, informarles y motivarles de que realmente, o sea, es un lujo, de verdad, es un lujo tener esta cama. Una gran oportunidad de ver una, los expertos dicen, porque también tuvimos la dicha de contar con la participación de diversos curadores desde el Museo de Antioquia que vinieron aquí en Costa Rica y entre lo que nos contaban era que es una de las exposiciones más dramáticas que tiene Fernando Botero, que es un Fernando Botero que siempre tiene un humor bastante particular y que siempre es muy amable dentro de sus pinturas y en esto lo encontramos, como les digo, un poco más dramático, con una visión un poco diferente, pero que no pierde esas raíces latinoamericanas, que creo que es uno de los factores que las personas que vienen a verlo lo identifican más. El latinoamericano, la cercanía con las personas, entonces eso es uno de los valores que sin duda esta exposición tiene. Buenísimo, buenísimo. Acá estamos en una de las salas y ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, en estas dos salas tenemos lo que son los 33 dibujos de esta colección, como les comentaba, son parte de la Cruz y la Pasión de Cristo, son 33 dibujos en diferentes partes, ¿verdad? De la Galicia lo pueden ver, básicamente en estas dos salas. Ok, entonces digamos que ese sería como tipo boceto que igual es un dibujo bastante acabado pero de lo que vamos a ver también en gran formato. No, eso es, no, eso es, no, eso es aparte, ok, perfecto. Son parte de los dibujos que, que nos presenta Bautero, ok, acá estamos en otra de las salas. Sí, esa es otra de las salas que nos está dando, porque los diferentes obras, los 27 obras que se han formado, que se desarrollan, recordarles decir, las personas que se desarrollan en los últimos días de Jesucristo en nuestra tierra, la gran cruz y las diferentes estaciones, pero es muy importante decirle a gente que desde la visión de Bautero, no es, ajá, no es una visión tradicional, era como llaman, de las estaciones, sino desde su propia concepción de lo que era el Viacrucis. Perfecto. Acá tenemos la otra parte. Sí, esta es la otra sala donde se encuentra el resto de las actores que conforman esta exposición maravillosa de este artista colombiano, uno de los artistas bien más importantes en el mundo del arte actualmente, y a su edad, pues bueno, también es importante mencionar algunos datos de que él pinta 8 horas diarias. ¡Y todavía! Esta colección se pintó en un plazo bastante corto, ¿verdad? Entre 2010 y 2011, imagínese usted lo que es pintar 60 horas. ¡Oh, bueno! De este panel, entonces, de verdad, que es muy importante. Bueno, y contame, digamos, ahora que están trabajando con las visitas guiadas, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo es? Sí, muchísimas gracias por el espacio, de poder contarle a las personas que siguen San José Volando, que estamos ofreciendo visitas guiadas de dos formatos, al público general que se dan entre semana, después de las 6 de la tarde, ahí pueden seguir el Facebook de la Galería Nacional y completar un formulario, es muy rápido, solamente es un nombre, el correo electrónico, y nosotros mismos nos encargamos de contactarnos con las personas y decirles en qué horarios, en qué días de la semana hay visitas guiadas para que la gente se pueda acomodar también y decir, bueno, voy a ir la otra semana, el miércoles. Ok, y esa visita guiadas tiene el mismo costo de la entrada. El mismo costo de la entrada. Que es de 5.000 colones. Así es, que es de 5.000 colones, pero ahorita, después de que les diga la segunda modalidad de las visitas, ya les voy a hablar de unos descuentos que estamos manejando, porque realmente queremos que más personas se acerquen y sean testigos de esta exposición tan importante para Latinoamérica. Claro. Y bueno, la segunda forma de que pueden disfrutar de esta exposición es para la parte académica y grupos de estudiantes. Eso se da en horas de la mañana. Los profesores pueden escribir a educación arroba museocere punto org, ¿verdad? O llamar también al 2105 05 doble C y ahí se pueden contactar. De verdad que compañeros del área de apoyo educativo están dando visitas guiadas para estos grupos de estudiantes, grupos académicos, desde una percepción bastante interesante. Entonces es muy importante que también conozcan ese otro tipo de visitas guiadas. Estamos manejando unos descuentos muy buenos, ¿verdad? Buenísimo. Para que las personas puedan visitarnos. Por ejemplo, grupos de más de 15 personas tienen un descuento de 30% para cada uno, siempre aplicando en la boletería física de la galería. Y también esto es, le llamamos el orgullo colombiano, porque si usted es colombiano y no ha podido ver esta exposición, tiene un 30% de descuento en la compra de su entrada. Pero si usted es tico, nicaragüense, venezolano, de donde sea, pero viene acompañado de un colombiano, también le hacen un descuento de un 15%. Por tener hermandad colombiana. Entonces, si viene acompañado de un colombiano o una colombiana, también le hacen un descuento de 15%. Está buenísimo. Ah, bueno, ¿qué es ya? Estudiantes con carnet tienen un 15% de descuento y personas de la tercera edad también. Así que, de verdad que ya no tienen excusa. Estamos hasta el 20 de octubre en la Galería Nacional, de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Totalmente invitados. Y vengan y conozcan un poquito de ese arte que el maestro Botero tiene para ofrecernos. Muchísimas gracias por habernos. Gracias a vos, Cura Vida. Acá nos acabamos de encontrar una salita nueva, ¿verdad? Contame, ¿verdad qué? Bueno, esto básicamente es la tiendita de la Galería, donde los visitantes van a poder encontrar diferentes piezas artísticas de grandes expositores que se han presentado acá en la Galería Nacional, con la intención de que conozcan sus obras y también quienes tengan interés las puedan adquirir, porque también tenemos un gran catálogo de obras en venta, ya que con eso también se financian muchos proyectos de Ciencias y Cultura para seguir apoyando a la niñez, a la juventud y obviamente al arte y la cultura. Ah, pero súper lindo. Bueno, y vemos que hay muchas cosas de Botero también, ¿verdad? Sí, en este momento. ¿Son estas libretas, son? Son libretitas, son grandes, pequeñas. Chico, ¿qué está? ¿Mira portavasos? Portavasos. Sí, esos están espectaculares. Sí, tenemos gran variedad de productos para las personas que hacen. ¡Ay, me muero! Vean estos que son como clips. Ajá. Oh, por Dios, eso es espectacular. Ah, no, qué lindo. Bueno, muy linda esa nueva propuesta acá de la Galería, la verdad no la conocía, muy bonito. Sí, así que les esperamos para que después de su recorrido pasen a nuestra tienda y se puedan llevar algún producto. Espectacular.